¡Larcaron! El Clásico Argentina, listado. Último ubicación, el número 7, Coqueiro Plig, ganando el 6, Zala Caín. Zala enseña el camino junto a los palos, el número 1, Vikingo. Cuerpo y medio de ventaja lo persigue el número 2, Doménico. A la cabeza, por el lado exterior, mejora el 3, Brujo Dolleros. Cuarto ubicación, dos cuerpos en los palos, el 4, Il Tricolore. A medio cuerpo, el 5, Académico Plig, 22.89, los primeros 400, el 1, Vikingo. Tres cuartos, cuerpo de ventaja. A su costado exterior, corta luz con el puntero, el 3, Brujo Dolleros. Tres o dos cuerpos, el 2, Doménico. Por el medio del Tricolore, a medio cuerpo, se arrima. Por el lado exterior, el competidor número 5, Académico Plig. 45, 33, los primeros 800, pequeña ventaja en el lado interior para el 1, Vikingo. Lo encima por el medio, el 3, Brujo Dolleros. Ya están en la recta final. 470 metros finales por el medio del 3, Brujo Dolleros. Estiró tres cuartos, cuerpo de ventaja. Al segundo puesto, el 5, Académico Plig. Pierde posiciones en los palos, el 1. Vikingo se fue, Brujo Dolleros. Primeros 1.200, 1, 8, 89. Sacó cuatro cuerpos y medio de ventaja. Lo sigue el 5, Académico Plig. Siempre el 3, Brujo Dolleros. 100 metros finales. Varios cuerpos de ventaja. Segundo el 5, Académico Plig. Tercero el 2, Doménico. Cuarto el 4, el Tricolore. Y cruzaron el disco. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.